Carga, 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 carga Ahí se voy No me da Uy Ay, por favor, que pesado Que pesado, dios Hola, que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal Soy Bejantex y ya estamos en un nuevo video de SD Esta vez voy a hablar sobre un tema que me estuvieron diciendo un montón Estaría bueno encontrar alguna escopeta Porque me estuvieron preguntando Bueno, preguntando hace ya bastante Pero nunca me había puesto a pensar Que es el tema de que Cómo hice yo para mejorar mi presión con la escopeta Porque los que están ya hace rato Sabrán que yo no la usaba Y que al principio era bastante malo con la escopeta Porque estaba la UCI Que estaba igual derrota Y yo prefería usar la UCI Pero cómo fue ese cambio que tuve que hacer Para acostumbrarme, ¿no? A una escopeta En un momento del juego Donde ya todos se habían vuelto ya más buenos Había un nivel mucho más alto Me acaban de disparar Pero básicamente lo que hice para pasar de cero Ojo, desde cero Ahora Es ir lentamente Pensé que tenía en el 4 las caras Pero ir lentamente Con la escopeta Usándola, obviamente Aunque sea malo Y me cueste Y pierda partidas Lo que hacía era De a poquito Cuando tenía un mano a mano Intentaba ir con la escopeta Y lo que hacía era algo como Asegurarme De que le vaya a dar el tiro Otro más No me dejan explicar tranquilo Pero ¿Cómo puedo decirlo? A ver si este Me aseguraba de que La mira esté encima Del que iba a matar Obviamente suena estúpido, ¿no? Pero Está acá arriba Me refiero a que Esperaba Que yo ver Que la mira Estaba Encima del jugador Y ahí disparaba No importa que sea más lento Y no importa que el otro Obviamente iba a disparar más rápido Pero así Iba a ir subiendo la velocidad Mientras Más práctica tenga Bien, escudo ¿Dónde está este? Creo que está acá abajo Ahí Eso Eso decía Me aseguraba de que Aunque me tome mi tiempo De ver la mira ¿No? Que esté bien encima Despacito Hasta que me acostumbro a hacerlo rápido Obviamente Y Y así Así empecé a mejorar No hay nada más, ¿no? Vamos a llevar esto No sé dónde está El que estaba por acá Ah, ahí arriba Bien No sabe que tengo sniper Obviamente Bueno No ¿Cómo? Yo no puedo creer Bien, mi nigga Ya soy más muerto Uh Uno de vida ¿Me tengo que curar? ¿Me tengo que curar? Uno de vida Pero sí Esto justamente Es lo que estaba diciendo antes De que Lo hacía todo más lento Para asegurarme De que el tiro le vaya a dar Y después Sale solo Después Obviamente Ni te vas a dar cuenta Que lo estás haciendo Ni que ya Tenés una coordinación Entre tu ojo Y tu mano Que Que ni te das cuenta Pero La verdad Lo hice así Obviamente Para el que Ya Sea pro En todos los juegos Va a decir Que clase de consejo Es ese Pero a ver Es que siempre me preguntan Cómo hice yo Cómo Cómo lo hice para mejorar Y Hice eso Nada No creo Más que Obviamente No quiero decir Lo mismo de siempre De la sensibilidad Y todo eso Que hay que tener Una buena Una lenta Una rápida Dependiendo Cual sea la tuya Pero básicamente Lo que hacía era eso Por más lento Que Ahí uno hay arriba Por más veces Que haya perdido Antes No le voy a pelear A ninguno Porque 80 de vida No quiero perder escudo No, yo creo que Me van a intentar Lo que quiero decir Que es lo de De asegurarte Por más lento Que lo hagas De que la mira Esté encima Y disparar ahí No solo por estar apurado Y querer matarlo Disparar de una Y Que vaya a cualquier lado El escopetazo Después obviamente Va a salir solo Voy a poner eso ahí Por si alguno de estos viene No sé si alguien Le va a servir Ese consejo Pero Es que A ver Muchas veces pasa Que uno se apura A disparar Sin ni siquiera Por instinto Uno suponiendo Que la mira Está ahí Ni se fija Pero si todavía no dominas Muy bien la escopeta Yo creo que sería Un buen comienzo Hacerlo Tranquilo Acá hay gente Voy a curar Este final No sé por qué Pero lo veo Le voy a ir a esto Si va Obviamente Porque ahí me para El otro lado Hacia el círculo Y Y ya está Pero no vamos a hacer eso Voy directo Y que pase Lo que tenga que pasar A ver No queda nadie No eran dos Los que venían de acá atrás Porque hay uno acá A menos que haya saltado El otro O era uno solo Se habrán matado O murió en la tormenta O yo estoy contando Cualquier cosa Pero bueno Acá adentro No está No Está más adelante Está un tiro Qué buena Uy qué buena Este juega Se va a poner a curar La típica Que cuando Le sacas mucha vida Uno se pone a curar ¿Dónde está? Uy este era bueno Este era muy bueno Muy bueno Eh Decía No está diciendo nada ¿No? No Pero bueno Ahí me apuré muchísimo Me apuré Porque me puse Porque pensé Como lo vi ahí Que estaba de espalda Dije Bueno me apuro Antes que se dé vuelta Y fallé Si hubiese Calculado bien Si hubiese puesto la mira Primero Y ahí tranquilo No se iba a dar cuenta Que estaba atrás Pero bueno Obviamente es fácil decirlo Es fácil decir esto Pero después Cuando uno está jugando Anda Muy laiada ¿No? Ahí estamos Ahora sí Me desespero Eso me pasa En todos los juegos Me desespero Y a cualquier lado Los escopetas No te vayas No te vayas Para otro lado Bien Me di el último tiro Al menos No quiero que suba Porque voy a tener que Gastar un Un cohete Porque Si me empieza a disparar De arriba Puedo estar en problemillas Aunque tal vez se va a curar Me voy a ir a este lado Que tal vez no se lo espera Quedan tres nomás No creo que haya más de uno acá No sale por ahí ¿No? Está acá adentro Ay, ay, ay Es que lo vi con la Qué feo editar con 800 de ping No me digas No me digas ¿No murió? Por favor ¿Cómo que no murió? De frente Un escopetazo Pero bien Llamo la kill de este Que Intento hacer algo Bastante raro ¿No? Porque como que salir por ahí Como Me había visto encima Pero bueno Quedan dos No, no 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 me digas Que es una Es una torreta Me va a sacar todo el escudo Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá que asco Ay, por favor Ni la vi Bueno Ahora Yo voy a perder la partida Por esa torreta ¿Por qué? ¿Por qué esa torreta? ¿Por qué la puse? Que no la vi No quedó nada acá De escudo ¿No? ¿Y ahora qué hago? Porque yo quería jugar agresivo Pero No puedo ir por allá No puedo saltar Porque está la torreta Y encima que ni la vi Donde estaba No sé muy bien Si Acá hay uno Lo escuché Cuando cambió Las armas Acá hay otro Uy Se acaba de comer Un snipe Y no tengo mucho escudo Y está la torreta Por ahí Tengo que tener cuidado Seguramente es de él ¿Eh? ¿Y ahora? No No tengo explosivos No perdí igual Tendría que ir A Tendría que averiguar Ahí está A abrir la caja Esa que había A ver si tenía más escudo Sí, ya tiene poeta Tiene todo Aquí está la torreta Lo que pasa es que Me asume Tiene que buscar la forma De Bien Bien Me bubeo con el árbol también Puedo construir acá No sé dónde está Otro misil más Qué mal pinta esto Qué mal pinta esto Ya está Está mucho en romperle igual Lo que pasa es que no me animaba Porque Bueno, este está con el cohete Pero pensé que tenía Un sniper o algo Porque creo que tiene sniper también Antes estaba jugando con el sniper No quería asomarme No tengo escudo Está haciendo todo lo posible Para matarme con el lanzacohete Qué pesado Podría intentar destruirle todo ¿No? Está parado sobre Dos Pero me mate Bien ¿Muere? ¿Muere? No, muere Está un tiro Carga, carga, carga Carga Ahí se voy No me da ¡Uy! Ay, por favor Qué pesado Qué pesado Dios Pero bueno Qué buena partida A pesar de Estar dando unos consejos Deprimentes Dimos Una buena pelea Este Que era un poquito pesado Con el lanzacohete Aún así Ganamos Con esta Con una torreta Había de todo Nos vemos en este video Gente Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!